Esta es la historia jamás contada de Bardak, el padre de Goku. Sucedió poco después del nacimiento de Goku. Bardak se enfrentaba solo a su mayor enemigo. ¿Por qué nos estás atacando? ¡Freezer! ¡Nosotros los Saiyajin hemos trabajado a tus órdenes! Y aún así... ¡Qué ingenuos! Ustedes los Saiyajin solo han sido utilizados. Quiero que todos los Saiyajin desaparezcan. Junto con el planeta Bellita. ¡Bastardos! No queremos que aparezca ese legendario Super Saiyajin o estaríamos en un gran problema. ¡No los perdonaré! ¡Soldado Sabón, Soldado Dodorian! ¡Vean esto! ¡Será un gran espectáculo! ¡Qué male! ¡Qué maldición! Dragon Ball El episodio de Barak No, Freezer Estoy seguro De que estaba atrapado En la explosión del planeta Vegeta ¿En dónde estoy? Este paisaje Y el color del cielo Es similar al del planeta Vegeta Ah, parece que por fin despertó ¿Quiénes son estos? Nunca había visto esa raza No hay necesidad de estar en guardia Yo soy Ipana Soy el médico de esta aldea Y este es mi único hijo, Betty Realmente, él fue quien te encontró inconsciente cerca del bosque Esta es una medicina secreta que usamos aquí en el planeta Planton ¿Planeta Planton? Ese es el nombre antiguo del planeta Vegeta Con esto, tus heridas van a mejorar Las heridas están sanando Es idéntico al líquido de la máquina medicinal ¿Qué está pasando? ¿Habré regresado al pasado? Señor, ¿cuál es su nombre? Odio a los niños ¿Qué? ¿Qué? Eso es... ¡No puede ser! ¡Cayó en el pueblo! ¡Escuchen bien! Desde ahora el planeta Planton le pertenecerá al Capitán Chill Al que no le parezca bien, lo mataré ¡Qué haja acá! Oigan, ustedes ¿Quién eres tú? ¿Pretendes desafiarnos? ¡Qué estúpido! ¡Kerryla! ¡Elimínalo! ¡Está bien! ¡Maldición! Ni siquiera me sirvió para mi rehabilitación ¡Gracias! ¡Eres el salvador de nuestra aldea! No se confundan No es mi problema si ustedes Viven o mueren Por ahora me quedaré aquí un tiempo ¿Qué será lo que está pasando? Porque no puedo recordar qué pasó después de la explosión ¡Maldición! ¿Qué me ha pasado? ¿Quién es? Disculpe, esto es para usted Es comida Y medicina No necesito eso Desaparece de aquí Pero... ¡Cállate! Si no te vas, acabaré contigo La dejaré... Aquí ¡Qué niño tan extraño! ¡Ah! 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 ¡Eso es mi nombre! ¡Ah! Señor Parda ¡Ah! Señor Parda ¡Señor Parda! ¡Señor Parda! ¡Señor Bordak! ¡Señor Bordak! Han pasado diez días después del último reporte de Toby y Kyavira. Capitán Chilt, según esta situación, lo que pensamos es que fueron atacados por algo. ¡Oh! ¿Acaso hay alguien que se atreve a desafiarme? Es un poco fastidioso, pero tendré que ir personalmente a ese lugar. Será un buen juguete para que yo, el gran Chilt, pueda divertirme. ¡Oh! ¡Ya estás bien! Esta herida sanará enseguida. Gracias. ¡Bien! Esa medicina es muy interesante. ¿Quiénes son ustedes? Somos policías espaciales que mantenemos la paz en el universo. Venimos persiguiendo a dos criminales que vinieron huyendo a este planeta. ¿No los conocen? ¿Dos criminales? Sí, nosotros los estamos siguiendo. Esos dos ya no están aquí. ¡Bordak los da! ¿Bordak? Sí, con una fuerza increíble. Acabó con ellos en un instante. Ah, pero qué bien. Tendremos que darle las gracias. ¿Dónde está él? Bien, ya me recuperé. ¡Señor Bordak! Eres tú. Han... Han llegado unos extraterrestres a la ciudad. No me interesa. Pero... ¿Lo están buscando a usted, señor Bordak? ¿A mí? Son aterradores. Tan mucho miedo. Y tengo un mal presentimiento. ¿Qué pasa? ¡De seguro son ellos! ¡Señor Bordak, por favor! ¡Salve a las personas del pueblo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡A este paso todos morirán! ¡Por favor, señor Bordak! ¡Señor Bordak! ¡Ese no es mi problema! ¡Señor Bordak! ¡Salve a las personas del pueblo! ¡Y a mi papá! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quítate! ¡Señor Bordak! Se acabó el tiempo. El juego de policías espaciales terminó. Llegó la hora de acabar los dos. ¡Estaba admitiendo! Es mucho más divertido hacer sufrir a los demás cuando creen estar a salvo. ¡Eres un demonio! ¡Ah, sí! La medicina que estabas usando hace un momento. Después, la quiero para mí. ¡No se la daría a alguien como tú! ¡Ah, sí! Entonces, no tengo otra opción. ¡Qué tonto al desobedecer al Capitán Jin! ¡B-Bordak! ¿Él es Bardak? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡¿Quién mató a Toby y Kyavira?! ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Quién mató a Toby y Kyavira? ¡Ah! ¡Ah! ¡Freezer! ¡Ah! 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 ¡Bordak! Pero... ¡Qué poder! ¡un debilucho como tú! ¿Cómo te atreves a enfrentarte a mí, ¡pero quién te crees?! ¡¿eh?! ¡Freezer! ¿Qué sigues diciendo? ¡Freezer, Freezer, qué atrevimiento! ¿No tienes ni idea de quién soy yo? Yo soy el pirata más poderoso del espacio, el Capitán Jilt. ¿Jilt? ¿No eres Freezer? Si esto es el pasado, entonces él no es Freezer. Esto es... ¡Nah, déjalo! ¡Papá! 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 ¡Maldición! ¡Oh, qué lástima! Pero... ¡Venir aquí a perder el tiempo por un gusano cobarde! No necesito un debilucho así. ¡Papá! ¡Ya déjalo! ¡Señor Pasta! Niño, no vengas. ¡La familia completa me estorba! ¡Penir! Basura. Esto es lo que pasa cuando me interrumpen. Por entrometidos. ¡Maldición! ¡Eh! Todavía puedes ponerte de pie. ¡Doy vergüenza! ¡Si tan solo pudiera hacerme más fuerte! ¡No hice nada! ¡En ese momento qué! ¡Jo! 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 ¡Acabaré! ¡Costigo! ¿Qué vas a acabar conmigo? ¡Qué tonto! ¡Ah! 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 ¿Pero qué? ¿Qué será este poder? ¿Qué está saliendo de mí? ¿Cómo? Hace un momento estaba diferente. No te perdonaré por nada de este mundo. ¡No te emociones sólo porque te pusiste rubio! ¡No has cambiado nada! ¡Aunque estés rubio! ¡No eres la gran cosa! ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién? ¿Pero quién eres tú? Yo sólo soy un Saiyajin. ¿S-Saiyajin? ¿Estás preparado, verdad? ¡Idea! ¡Maldición! ¡No lo acepto! ¡No lo aceptaré! ¡No! ¡No! ¡Yo soy el pirata del espacio! ¡Soy el Capitán Chir! ¡En este mundo no puedes sentir nadie más fuerte que yo! ¿Hasta cuándo vas a seguir hablando, estipidenses? ¡Desaparecerás junto con este planeta! ¡Muere! ¡El que va a morir, serás tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!